Muy buenas a todos chicos, que tal estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo, en este caso de Ninja State porque tenemos cositas nuevas, cositas interesantes, en este caso han sacado lo que viene siendo el staking con NFTs como estáis viendo por aquí en pantalla donde tengo el ratón, pero antes de entrar a ver como funciona todo que vais a ver que realmente es bastante simple, vamos a leer en si lo que es la noticia en Discord para que entendáis un poquito como va a estar funcionando esto, vale? Muy fácil, lo único que vamos a tener que hacer para registrarnos por así decirlo y poder tener nuestros NFTs comprados en la preventa, stackeados y empezar a generar con ello es lo primero de todo, entrar en la página, nos metemos aquí en este enlace de NFT staking cuando le demos a mi me va a entrar directamente como vais a ver en lo que es el apartado de reclamar mis NFTs pero básicamente es porque ya he conectado mi metamask, a vosotros os pedirá conectar vuestro metamask y poner un nombre de usuario es muy simple, vale? Cuando lo vayáis a hacer os daréis cuenta de que son cuatro tonterías, vale? y ya podréis entrar aquí y reclamar vuestros NFTs, vale? Ahora os explicaré un poquito como va a funcionar todo esto y que recompensas vamos a estar obteniendo, vale? Antes de que salga el juego, porque como sabéis aún no ha salido del juego esto simplemente es el staking de NFTs para que mientras lo que es el juego se va acabando de desarrollar y sale a la luz, por así decirlo, podamos ir generando algo y ya empezar un poquito más fuertes con el juego y que nuestros NFTs, por así decirlo, ya que lo hemos comprado en la preventa, no se queden ahí muertos del asco por así decirlo y que estén ya trabajando desde el minuto uno, vale? Entonces, simplemente, ¿qué tenemos que hacer? Nada, lo que os he comentado tenemos que tener en cuenta que no vamos a pagar comisiones cuando abramos nuestros cofres, vale? que ahora os voy a enseñar que es esto de los cofres para que lo sepáis y también tenemos que tener en cuenta que solo tendremos los cofres una vez por día a las 12 de la noche UTC, vale? Entonces a las 12 de la noche UTC, yo por aquí tengo mis propiedades, vale? Por ejemplo, esta la he stackeado ya para que veáis un poquito cómo funciona, pues en 8 horas me darían lo que es mi cofre lo abriríamos y me darían ciertas recompensas, ¿qué recompensas? No os preocupéis, no os precipitéis ahora os voy a explicar un poquito todo el tema de las recompensas, vale? Y luego, pues obviamente, si yo por ejemplo tengo 3 propiedades y 3 terrenos, como es mi caso pues tendría 6 cofres al día para abrir que me darían cierto beneficio y al día siguiente, pues lo mismo, podría volver a abrir lo que son mis cofres, vale? Esto simplemente para que lo tengáis en cuenta Si nos vamos por aquí arriba, vamos a ver el porcentaje de cosas, por así decirlo de ítems que nos pueden salir en lo que viene siendo este staking todos los días, es decir, esto no es que el primer día abramos el cofre y ya no lo volvamos a abrir sino que todos los días vamos a poder estar abriendo lo que son nuestras cajas, nuestros cofres nuestras... como queráis llamarlo, vale? Y nos van a estar dando estas recompensas ¿Qué recompensas? El primero de todo, nos pueden dar lo que es un kit de reparación que podremos utilizar más adelante como veis hay un 35% o bien una valla que también podremos utilizar más adelante en el propio juego para aumentar nuestro rendimiento, por así decirlo, vale? Entonces, esto simplemente que lo tengáis en cuenta ¿Qué vamos a conseguir con estos kits y con estas vallas? Básicamente, por ejemplo, los kits de reparación va a llegar algún momento en el juego en el que vamos a tener que comprarlos y, obviamente, si ya los tenemos de aquí porque hemos estado haciendo nuestro staking y demás pues es dinero al final que nos vamos a tener que ahorrar en lo que viene siendo inversión del juego y que, por lo tanto, se nos va a quedar más margen de beneficio luego cuando empiece Por otra parte, también podemos conseguir NE que, como sabéis, es la moneda interna NE, ¿cuánto podemos conseguir? Pues, por día, podemos conseguir entre 200 y 10.000 por cofre en el caso de que nos salga porque, como sabéis, hay posibilidad de que nos salga también los kits de reparación o las vallas pero también podemos conseguir NE hasta 10.000, vale? Que es bastante Este token no es el propio token, como sabéis, que vamos a vender sino que es el token interno ¿Qué quiere decir esto? Que si nos tocan 200 NE pues luego cuando hagamos lo que viene siendo la conversión nos quedarán menos, vale? Simplemente para que lo tengáis en cuenta que no son 200 Nintis, vale? Que son el token sino que es, por así decirlo, la moneda interna que se utiliza en el juego Obviamente, si, por ejemplo, yo pues hasta que salga el juego he ahorrado simplemente con el staking pues ponle he tenido un pelín de suerte y he ahorrado 20.000 o 30.000 NE pues cuando salga el juego esos mismos NE podré utilizarlos para comprar cosas en la tienda que, como veis, la tenéis por aquí aunque no esté disponible todavía podré comprar lo que son utensilios ítems en la tienda para seguir maximizando el rendimiento de mis propiedades o comprar nuevas propiedades por ejemplo también podría hacer eso o por otra parte lo que también podríamos hacer que podría estar interesante es directamente retirar todo lo que hayamos pues por así decirlo acumulado durante estos días y pues ya sacar una parte de beneficio yo seguramente lo que haga en mi caso sea todos los NE que haya acumulado poder reinvertirlos en el juego y así no tengo que hacer un ingreso tan elevado luego en lo que viene siendo el juego cuando salga ¿vale? entonces esto simplemente que lo tengáis en cuenta ¿cómo reclamamos nuestros NFTs? porque como veis yo tengo aquí ya unos cuantos reclamados muy simple nos vamos aquí a reclamar NFTs yo me he guardado esta LAN para que podáis ver cómo se reclama simplemente nos aparecería por aquí la transacción como veis al reclamar sí que nos hacen pagar una transacción mínima de céntimos pero luego al poner a stackear nuestros NFTs que ahora lo vais a ver no nos pide nada ¿vale? es decir al estar ya dentro del juego al ser ingame no vamos a tener que pagar más transacciones luego ni por reclamar los cofres ni por poner a stackear nuestros NFTs ¿vale? obviamente esto va a tardar un ratito porque como sabéis ahora mismo la BSC la Binance Smart Chain lo que es la red en sí donde está alojado el juego va un poquito lenta ¿vale? es por eso que tarda más pero bueno como veis tengo por aquí mis propiedades para stackearlos muy simple así es como saldría vuestra propiedad le damos a stake se nos stackea stake se nos stackea otra vez el rascacielos y en los terrenos como vemos por aquí también podemos stackearlos stackeamos todos nuestros NFTs y mañana a las 0000 es decir el cambio del día de hoy a mañana pues como veis en 8 horas en este caso en el momento que estoy grabando el vídeo nos darían lo que serían nuestras 6 cajas reclamaríamos nuestras cajas y todo listo ¿vale? así que bueno esto simplemente para que sepáis cómo funciona todo el tema del staking ¿vale? cómo va a estar funcionando y cómo podemos generar de esta forma todos los que hayáis comprado en la preventa porque sé que muchos comprasteis en la preventa y creo que es información valiosa que debéis saber en cuanto a lo que viene siendo el juego entonces simplemente que lo tengáis en cuenta como sabéis ya queda poquito para lo que es el lanzamiento tanto de los tokens que aún no tenemos fecha infinita ni del juego en sí pero esperemos que ya sea dentro de muy poquito para que podamos empezar a disfrutar de este juego que tiene muy muy buena pinta sobre todo en cuanto a lo que es la sustentabilidad de la economía así que bueno así que bueno esto es un poquito todo lo que os venía a traer hoy espero que os haya sido muy útil este vídeo y nos vemos en el próximo adiós